... Muy especial en que muchos de nosotros los católicos hemos renovado nuestra fe, pero hay algunos temas que de alguna manera los oyentes siempre nos escriben y nos dicen que es cierto que en la Biblia hay muchas citas en donde se refieren al tema extraterrestre. Entonces, sobre ese tema hemos dado muchas vueltas y cómo no, Vamos a invitar a especialistas esta noche para que nos aclaren si es verdad que en tiempos bíblicos ya recibíamos visitas de otros mundos. También en aquella época. Vamos a ver qué hay de verdad y qué hay de malas interpretaciones, ¿no es cierto? Esta noche el tema es la Biblia y el fenómeno ovni. Damas y caballeros, soy Ricardo Castillo, la esquina del hincha. Les deseo paz, amor y trabajo. Mañana nos encontramos en un punto para... A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Anthony Choi. Hola. Hola, muy buenas noches, queridos amigos. Soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, como saben, este programa primero de su tipo en nuestro país abordamos temas relacionados al fenómeno ovni, a lo paranormal, a lo misterioso en el Perú y en el mundo, pero desde un enfoque serio y científico, profundizando en la investigación del campo y desenmascarando las posibles confusiones, manipulaciones y fraudes que se dan lamentablemente en estos temas. Y lo más importante, priorizando el diálogo con usted, público oyente, en compañía de especialistas, porque su opinión importa. Y bueno, queridos amigos, esta noche, sábado de gloria, queremos un poco ponernos a tono con la Semana Santa, un poco esta semana sin fiesta de guardar, de reflexión entre todo el mundo católico a nivel mundial. Y de alguna manera hemos querido hacer un programa que trate un tema muy sensible, pero que hay un cierto interés por parte de nuestro público oyente y que se manifiesta a través de las decenas de cartas que nos mandan a nuestro blog o inclusive las llamadas telefónicas, que siempre nos piden el tema de qué relación hay entre la Biblia y el fenómeno OVNI. Existen muchas versiones que señalan que en la Biblia aparecen evidencias de supuesta expresión extraterrestre. ¿Qué fueron esos carros de fuego que se llevaron al profeta Elías por los cielos? ¿Quiénes fueron los Elohim? ¿Acaso fue la visión del profeta Ezequiel un gigantesco OVNI? De estos y otros temas hablaremos con un sacerdote católico que nos ilustrará desde el punto de vista de la teología acerca de este tema. Y cómo no, tendremos también en cabina a una agrupación que ha tratado este tema, lo ha profundizado y es parte intrínseca de su ideario. Nos referimos a la Asociación Cultural Alfa y Omega, quienes ellos de una manera tratan el fenómeno OVNI y el tema de la Biblia, las citas bíblicas, los pasajes bíblicos. De una manera nos explicarán acerca de este tema desde su punto de vista. Así que va a ser muy interesante conversar también con ellos. En esta noche también hablaremos de un viaje de investigación que acabamos de realizar, que nosotros recibimos el sábado pasado, en la emisión pasada, una noticia. Que muy cerca de Lima, en el puerto de Guarmey, se habían presentado una serie de hechos anómalos, como que animales pequeños, llámense perros, gatos, cuyes, inclusive pequeños caballos, habían sido encontrados muertos, pero de una manera muy extraña. En una noche, por ejemplo, en un par de horas fue encontrado en una sola casa que se dedicaba a criar cuyes, cerca de 82 cuyes muertos. Luego, en otro lugar, en una casa de las inmediaciones, en el puerto de Guarmey, se encontraron también cerca de 15 pollos y patos muertos. Lo curioso es que todo pasó en el más absoluto silencio, no con el laberinto que se podría hacer si es que entra un animal extraño, que los perros guardianes se quedaron totalmente mudos y estos animales no estaban devorados. Simplemente estaban sin ninguna gota de sangre. Es así que nosotros fuimos un poco atraídos por esta noticia y lo que descubrimos ahí nos dejó francamente asombrados. Y nosotros encontramos una comunidad hundida en la desesperación y el terror. Es por eso que hablaremos, aunque el día de mañana vamos a ahondar acerca de este tema, el día de hoy vamos a hacer algunos comentarios iniciales de lo que hemos denominado el demonio de Puerto Guarmey. Porque todo el mundo creía, todos los pobladores creían que era un animal conocido, de repente uno de los tantos depredadores nocturnos que podía haber, que podría imaginarse de repente. Un zorro, un lobo, un tigrillo, un animal que se escapó de un circo o de repente un puma que bajó de las alturas hasta que varios pobladores lograron ver al animal. Y lo que vieron fue algo así como una pesadilla hecha de realidad. De eso también hablaremos esta noche, cómo no. Y tenemos una primera llamada. ¡Aló, sí!